El gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que pronto se reunirá con las y los presidentes municipales de la entidad para proponerles la firma de un convenio mediante el cual, con un porcentaje de los recursos que el gobierno del estado destina a los ayuntamientos, se construya un fondo para apoyar con proyectos productivos y programas sociales a los hermanos migrantes en retorno. Ante el escenario que se avizora derivado de las políticas ante inmigrantes anunciadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos, Silvano Aureoles afirmó que además de las cinco medidas que se implementarán de manera inmediata, emitirá en breve un decreto para que también un porcentaje de los programas de las dependencias de su administración se oriente a atender a las y a los con nacionales. La dignidad y el respeto a los mexicanos no se negocian, no es negociable y tampoco los mexicanos podemos ir a negociar a las rodillas con alguien que nos agrede y que nos ofende. Y eso como se enfrenta, un poco potente, una sola voz y así lo vamos a hacer para reprender a nuestros hermanos migrantes. Desde quien lo va a hacer digo, si allá nos ofenden y no nos quieren, bienvenidos a nuestro canal. Regrésense, acá nos queremos, acá trabajamos juntos, donde come uno, come dos. Al acompañar al diputado federal por el Distrito 9, Ángel Alaniz Pedraza, en su primer informe de acciones legislativas, el mandatario estatal reconoció la gestión del legislador para aterrizar recursos en beneficio del Estado, lo que constituye una de las principales y necesarias tareas de quienes representan al pueblo de Michoacán. También reiteró su llamado a la unidad y a la clase política y servidores públicos, los invitó a mantener cercanía con la ciudadanía.